Las palabras, en muchos sentidos, parece que funcionarán como el dinero. Tienen valor de cambio. Uno eventualmente dice algo y el efecto de cambio que produce en el oyente hace que esa transformación determine que lo que se le dijo efectivamente fue valioso en ese sentido. Entonces, así como uno puede pagar por un servicio o puede dar las gracias de tal manera que el otro prefiera que le agradezcan y no que le paguen, a tal punto es valioso, son valiosas las palabras. ¿Cuántas veces una relación se envilece, se deteriora, porque uno tiene la pésima costumbre de pagar por los favores que recibe? Entonces, la persona que se maneja solo con el intercambio afectuoso del lenguaje, no solamente hablado, también gestual. Si una persona con una mirada de agradecimiento puede ser mucho mejor recibida que una persona, ¿cuánto es? Tanto, sirve, sí, ta, ta, ta. Bueno, quedamos a mano, ¿no? Bueno, muy bien, chao, que pase bien. Gracias. Ahora, la otra persona que lo mira con dulzura, con agradecimiento, paga con muchísimo mejor, con gestos, con palabras, o por teléfono, sin gestos. Bueno, mirá, te llamo para agradecerte, por favor. No, no, por favor, faltaba más, lo menos que te merece. Ah, qué bien, bueno, y con eso el otro queda mucho más contento que si lo hubiesen pagado el triple de sus honorarios. Funciona así. Ahora, ¿qué pasa? Que así como el dinero se deteriora, se devalúa, por X circunstancias más o menos conocidas, también pasa lo mismo con esta otra forma de pago, la lingüística. Las palabras se deterioran y a veces hay que cambiarlas, como si un país, yo qué sé, por ejemplo, Ecuador hasta cierto momento tenía una moneda y después la cambió. Y bueno, sí, está bien, porque ya aquella se devaluó, ya aquella no sirve para nada. ¿No? Alemania en determinado momento tenía una moneda y después la tuvo que cambiar por otra, cuando ya era tan inútil aquellos papeles que había que llevarlos, una carretilla para poder comprar un litro de leche. Dijeron, bueno, está, vamos a eliminar esta moneda. Y Europa, toda Europa cambió sus monedas y se convirtió ahora en el euro. Toda Europa no, perdón. Hay países que no entraban en la comunidad. Entonces, bueno, está, cambiaron la moneda. Y pasa lo mismo con las palabras. Yo creo, este es el comentario aparte que le hago, que la palabra amigo está al borde de perecer. Ya amigo, yo le diría que, no sé, habría que encontrar otra palabra. No sé cuál, no tengo idea. Porque amigo antes tenía un valor y ahora está absolutamente devaluada por el uso que hacen las redes sociales. Entonces, en medio como de un comentario de anticipación el que le hago, que todavía seguimos usando este papel moneda, pero se está devaluando en exceso. O sea, va a llegar un momento que quizás nosotros tenemos un sentimiento importante por alguien, que antes podríamos haberlo tipificado como amigo y con eso nos entendíamos bien. Y si hoy en día le decimos amigo, todavía algo sirve, ojo, todavía algún significado tiene la palabra amigo. Pero está en picada, se está devaluando a un ritmo aceleradísimo. Y alguien va a tener que inventar otra palabra. No sé cuál, pero sí, tenemos que usarla. Por ejemplo, pasaremos primero por la etapa del eufemismo. El eufemismo es una palabra nueva que trata de reemplazar a otra que se deterioró por completo. Por ejemplo, eufemismo, sí, es negro. No, cuidado, no, negro no, que se ofende. No, cuidado con decirle negro. Afrodescendiente. Afrodescendiente es un eufemismo de negro. Con negro nos entendíamos fenómenos, de todas las razas nos entendíamos. Che, aquel es negro. Sí, claro, es negro. Es bien clarito, no, cuidado, no se vaya a ofender que haya una discriminación. ¿Qué discriminación? Es negro, dejate de embromar. No, porque, bueno, está fenómeno. Si entramos con guarangada, evidentemente que todo puede, digamos, deteriorarse. Afrodescendiente, entonces el otro no se siente ofendido, sigue siendo tan negro como antes, pero esas estupideces ocurren. Quizás con amigos haya que hacer algo un poco más serio, no tan hipócrita como este eufemismo tan ridículo. Opieza, el otro no se cumpleaños.